Hola que tal mi gente, bienvenidos de nuevo a Dash en Echo Show aquí trayéndote otra video reacción más de las que te gustan de música urbana mi gente te invito a que si eres nuevo te suscriba al canal, activa la campanita de notificaciones y deja un buen like y también quiero decirte que voy a tener que hacer bastante pausas por motivos de copyright espero que seas comprensivo con eso porque yo sé que hay mucha gente que se molesta por uno pausar y pausar y pausar en esta ocasión nos fuimos con Raúl Alejandro con su nueva canción llamada Caprichosa ya tú Chávez, Caprichoso wow, que nítido que nítido se ve el video señores pero se le ve que como que si fuera una pantalla verde que pusieron atrás y pusieron como todo eso así Raúl Alejandro señores que ha roto los esquemas con el estilo de música que saca reggaetón, tecno, muchísimas R&B, muy duro el chamaquito ok señores, ya vemos que es un ritmo diferente, no es reggaetón, creo que R&B, vamos a ver ok, no sé si le podríamos llamar a esto como rap con R&B, una mezcla de los dos no es por echarle hate pero ustedes creen que la relación de Rosalía y Raúl Alejandro va a durar muchísimo escríbanmelo en los comentarios un video señores diferente a lo que hace Raúl Alejandro muy muy diferente se ve el video señores, a mí me gustaría saber cuando ustedes se dan cuenta que una canción es comercial o sea, esto yo se lo estoy preguntando a ustedes, al público cuando ustedes se dan cuenta que una canción va a pegar fuerte o es comercial por ejemplo, esta canción me gustaría que tú me escribes en los comentarios si te parece una canción comercial o que va hacia un hit un palo, 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 escríbemelo ahí duro, como siempre metiéndole el baile que es algo de él no es el primero haciendo esto porque Lenny Tavares bailaba y cantaba a la vez pero Raúl Alejandro como que trajo eso fresco de nuevo y le metió otro flow muy duro para mí él es un Kiss Brown huepa señores, todas estas chicas ahora que Venezuela está pasando por un momento súper difícil la mayoría de las mujeres que salen en videos musicales de reggaetón son venezolanas señores porque se ven súper bien, ¿saben? caprichoso señores la canción nueva de Raúl Alejandro suena súper bien suena con un instrumental muy chulo muy duro rompiendo señores y YouTube se ha vuelto una plataforma que hay un 40% de personas que hacen videos reacciones esto es increíble señores cuando yo entré a esto de hacer videos reacciones no había tantas personas y hoy en día hay miles haciendo videos reacciones me gusta el flow de Raúl Alejandro el outfit que tiene la barbita le queda súper bien cuando tú eres jovencito y te deja la barba se te ve bien pero cuando ya tú eres como mayorcito y te deja la barba te ves mayor ¿saben? ¿me entienden lo que quise decir, no? bueno mi gente, seguimos que le extrañaba en verdad no la culpa bárbaro ese efecto sí está chévere dentro en el carro eso está lleno de agua miren si no contestas nada yo yo mismo ni me entiendo siempre pienso en ti ok señores en un video yo dije que cuando la comunidad de este canal sea así como fiel, fiel, fiel a los videos que yo hago voy a grabar dos canciones señores y yo espero el apoyo de todos ustedes pero voy a grabar dos canciones ya como que siento eso quiero grabar aunque sea dos cancioncitas y ya tú chau para que me apoyen duro Raúl duro ese outfit de Raúl Alejandro muy chulo me gustan las gafas de Batman que tiene miren que chulo señores vamos allá Raúl que está rompiendo señores con lo que pasó con Raúl Alejandro y Jay Cortés de que se tiraron entre los dos muchas personas pensaban que la carrera de Raúl Alejandro se iba a pagar yo fui uno de los que dije que eso no iba a suceder porque creo que Raúl tiró duro ¿me entienden? y yo creo que la carrera de Raúl Alejandro va para encima señores oye men esos lentes de Batman esa gafa tan durísima durísima ahorita empiezan a hacer réplica de esos lentes tú verás por lo que yo estoy viendo a Raúl Alejandro yo creo que él y yo somos del mismo tamaño señores él debe de medir uno setenta y uno setenta y dos yo mido uno setenta y dos o sea yo no soy alto alto ¿saben lo que le digo? y él debe de estar como por ahí me gusta señores me gusta siento que la canción está buena el baile hace que la canción como que suba más todavía el video también muy bueno señores vamos bien bálvaro esa imagen ahí está durísima Raúl Alejandro con su canción caprichoso muy dura la canción R&B mezclado con trap o trap mezclado con R&B va por ahí la cosa señores la canción está buena el baile está bueno si tú quieres que yo siga reaccionando a Raúl Alejandro déjamelo ahí abajo en los comentarios recuerda dar un me gusta si eres nuevo suscríbete activa la campanita de notificaciones y deja un buen like ya tú chaves das en el co chau